El presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, encabezó la presentación del Plan Nacional del Fomento a la Lectura. ¿Qué es la lectura? Por otra parte, AMLO resaltó la importancia de que los mexicanos sean felices consigo mismos y con los demás para lograr un cambio importante en el país. ¿Qué es la lectura? De igual forma, AMLO destacó que habrá pensiones para personas con capacidades diferentes y adultos mayores quienes recibirán los apoyos a través de tarjetas bancarias como medida para acabar con los intermediarios y así reciban su dinero de manera directa. Además, el jefe del Ejecutivo mencionó apoyos para el campo, así como a pequeños negocios a través del programa Tandas para el Bienestar, que promete un préstamo inicial por 6.000 pesos sin intereses, el cual se comienza a pagar con mensualidades de 500 pesos. Con información de Facebook Andrés Manuel López Obrador Foto, Diego Simón Sánchez, CUARTOSCURO. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!